Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os quiero enseñar una serie de ejercicios que son los que estoy haciendo yo ahora mismo Estoy en la semana 38 de embarazo Estos ejercicios están diseñados para el tercer trimestre aunque en realidad se pueden realizar durante todo el embarazo Pero bueno, lo que vamos a trabajar sobre todo es la zona de la pelvis y nos va a ayudar a encajar la cabecita de nuestro bebé Leo está ya colocado boca abajo pero la cabeza no la tiene encajada Y bueno, estos ejercicios me han dicho que ayuda a que se vaya colocando mejor Yo no soy profesora ni mucho menos, solamente os quiero enseñar lo que yo estoy haciendo Y estos ejercicios me los ha recomendado mi matrona en las clases de preparación al parto a las que he asistido Y la fisioterapeuta que me ha estado tratando la espalda durante todo el embarazo Así que espero que os guste, que os sirva y vamos a comenzar El primer ejercicio es muy facilito y lo que vamos a hacer es con las piernas separadas y las rodillas un poquito flexionadas Vamos a llevar la cadera hacia adelante Y hacia atrás Y lo vamos a ir acompañando con la respiración Inspiramos cuando venimos hacia adelante Expulsamos cuando llevamos la cadera hacia atrás Lo voy a hacer 5 veces Voy a parar, a respirar Y luego otras 5 veces Vuelvo a flexionar Como yo me fatigo bastante haciendo los ejercicios Lo que hago es hacer 5 repeticiones Paro, respiro, hago otras 5 y ya paso al siguiente ejercicio El siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es llevar la cadera de un lado hacia otro Y volver Acompañado siempre de la respiración Inspiro para un lado Y suelto para el otro lado El siguiente es muy parecido y vamos a hacer lo que es el círculo de la cadera completo Y ahora para el otro lado Y ahora para el otro lado Simplemente de la cadera simplemente de lado a lado Sin hacer ningún tipo de balanceo Pero siempre con las rodillas flexionadas Para el siguiente ejercicio necesitamos poder apoyarnos en algo Yo ya que estoy aquí Yo ya que estoy aquí me viene muy bien apoyarme los barrotes de la cuna Lo vamos a poner de cunclillas y lo que vamos a hacer es llevar una rodilla al suelo Y esta estirarla Esto nos va a venir bien para abrir toda la zona de la pelvis Volvemos Y ahora con la otra rodilla hacia el otro lado Otro ejercicio es sentarse Poner los pies juntitos sin cruzarlos Y con las rodillas Intentar bajarlas todo lo que podamos Aguantamos 5 segundos Y soltamos Bajamos Y ya el último ejercicio que realizo es con las piernas cruzadas Me pongo cómoda Y este es para relajar y estirar la espalda A mi me viene muy bien Pongo la mano aquí detrás Y con la otra mano la llevo hacia atrás También combino este mismo pero en vez de llevar la mano hacia allá Hacia este lado para estirar toda esta zona Y la verdad es que también me alivia bastante la zona de la espalda Y bueno pues estos son los ejercicios que yo estoy haciendo Espero que este vídeo os haya servido de ayuda Que os haya gustado Os mando un besito muy grande a todos y todas Y nos vemos en el próximo vídeo Mua